Vale chicos, hoy estamos en un nuevo vídeo, otro vídeo que durará un minuto aproximadamente, lo que entra en el juego y os enseño cómo reembolsar. Vale chicos, estuve yo un buen rato en plan, hoy en un directo de un youtuber que ya se podía reembolsar, entonces estuve mirando y conseguí saber cómo se reembolsa. La verdad es que lo han puesto un poco difícil, se supone que sólo es para compras que no han sido deseadas pero aún así podemos hacerlo todo. Bueno pues le das aquí y aquí aparecería la skin que puedes reembolsar, comprado el 5 del 12, comprado por error, no autorizado, inesperado y ahí te devolverían los pavos y podrías comprar de otras cosas. No sabía yo que había comprado esta skin hace tampoco, no sé si la venderé, lo veo muchísimo porque la verdad es que la mochila está muy guapa, pero bueno hasta aquí el vídeo, a ver si os ha servido algo para vender vuestras skins recientes.